¿Estás con nosotros? Dios le bendiga siempre. Dios le bendiga más. Bueno, estamos de temprano y hemos estado hablando un poquito sobre cómo cuidar a nuestros niños. Pero veo que hay personas que han llegado que no estaban temprano. ¿Dónde está Anthony? Anthony, o hermano Melgar, tráiganme los fósforos que están encima de la oficina, por favor. Y estoy tratando de explicarle a los muchachos, a los niños y a cada uno de ustedes que nosotros somos diferentes. Somos diferentes. Yo les estaba comentando a los hermanos cuando yo estaba jovencito, mis compañeros de clase se iban a bailar, se iban a toda la noche a la discoteca y yo no. Entonces por la mañana venían contando todas las hazañas y proezas que habían hecho y bueno, yo me sentía un poquito mal cuando le hagan las hazañas, por favor. Y entonces hasta que un día le dije a mi pastor que yo me sentía muy triste porque yo no podía hacer las cosas que mis compañeros de la universidad hacían y mi pastor me dijo tú eres diferente. ¿Cómo? Tú eres diferente. y eso se me quedó en la cabeza. No somos como todo el mundo. Le voy a pedir a mi hermano este Ubre, apágame las pantallas las dos y ahorita le voy a pedir al hermano Diácono cuando las pantallas se apaguen, por favor apáguenme todas las luces ciérrame la puerta y a veces vivimos en la oscuridad vivimos en tinieblas y dice ¿pero yo qué? Yo soy una luz que sólo un fofo puede romper las tinieblas sólo usted puede hacer la diferencia no importa préndame la luna gracias póngame la pantalla usted y yo somos el fósforo de Dios que hace la diferencia no importa donde estemos que hagamos pero usted y Dios son mayoría ¿cuánto le dan un aplauso fuerte al Señor? Después entendí muchas cosas que con el tiempo fui a entender que somos diferentes Dios Dios nos ha llamado a vivir una vida diferente después cuando crecí un caballero amigo nuestro se convirtió llegó y me dijo me acuerdo me dijo pero che Martín vos tenés 21 años pibe si yo digo ¿qué haces aquí? ¿por qué no andás bailando vos? y le dije así estaba yo cuando yo no sabía que yo era diferente que Dios tenía un plan con mi vida para cambiar mi corazón mi mente y poder ser de bendición póngame el que tenía ahí por favor y aquí en el en el programa hay un versículo muy interesante que el apóstol Pablo le habla a Timoteo y le dice más las fábulas profanas de viejas desechas y ejercítate en la piedad no ponme el que estaba puesto por favor primer está haciendo licencias capítulo 5 versículo 21 y 22 el apóstol Pablo le habla a los tesanolicenses y les dice no dice examínalo todo examinando todo retener lo bueno y hasta tenemos de toda especie de mal de toda especie de mal yo sé que para los padres es durísimo explicarle a los niños porque ellos no pueden hacer muchas cosas que sus amigos pero déjeme decirle que Dios ama a nuestros niños tenemos que explicarles el amor sobrenatural y poderoso de Dios examinarlo todo retener lo bueno asteneos de toda especie de mal el apóstol Pablo con una mente terrible se pone a hablar sobre la vida entre los que aman a Dios no podemos vivir una vida hipócrita una vida mediocre una vida entre dos aguas tenemos que vivir una vida definida de lo que somos aquí en la guerra del norte y del sur los federales y los sureños un soldado con todo respeto cobarde cobarde tenía miedo morir y en medio del campo de la batalla dijo yo no me puedo vestir de negro porque soy del norte si me visto de marrón de caqui soy del sur me van a matar se puso un pantalón del sur y un yaque del norte pasó por en medio de la batalla y en la sorpresa fue que lo mataron de dos tiros del norte y del sur y murió primero el cobarde no tiene nada escrito el cobarde su indecisión lo lleva a tratar de pasarse de listo decía mi pastor que el infierno estaba lleno de listos que no pudieron brincar la cerca para ser los que le daba la gana no quiero obviar también que vivimos una guerra espiritual que guerra la que vivimos una guerra por por nuestras almas me me recuerdo mamita nos quiso mucho yo con mi mamita no quiero cuento y mamita trabajó fuerte mami fue un ejemplo me recuerdo una ocasión hubieron muchas cosas lindas de mami pero solo voy a hablar de esto mami compró un juego de sala nuevecito Luis 15 tremendo lindo mami estaba tan contenta porque era el mismo juego de sala que tenía un político famoso en mi país recuerdo mami barrió la casa limpió pintó cambió las cortinas nos sentó en la mesa con todo su corazón mami lloró nos abrazó éramos niños y nos dijo de ahora en adelante viviremos una nueva vida mi madre lo quería quería una nueva vida para nosotros pero mami no necesitaba un juego de muebles ni una cortina ni tampoco una casa limpia mami necesitaba un Dios vivo un Dios que cambia que transforma que sana a los enfermos que echa fuera a los demonios que limpia la vida del hombre lo perdona lo levanta lo restaura y hace el peor pecador un hijo de Dios denle un aplauso fuerte al Señor examínalo todo con 11 años entré a la cocina y le dije mami quiero aceptar a Cristo como mi salvador mi mamá me quedó mi hija que mamita quiero aceptar a Cristo en mi corazón y mi mamá pero tú eres tú eres católico tus abuelos tus padres todos hemos sido católicos tu abuela que vino de Italia de tu padre de la Coruña de España todos hemos sido católicos y le dije mami no estoy hablando de religión estoy hablando de Jesucristo mi mamá me miró los ojos vio mi decisión me abrazó y me dijo voy a respetar tu decisión unos días antes había estado muy triste porque la religión de mi papá y de mi mamá no satisfacieron la necesidad que había en nuestra casa mi padre se golpeaba el pecho de su religión y nos abandonó nos dejó nuestra suerte mi madre criada en un convento católico vivió la peor vida que usted se puede imaginar su religión no habían resuelto sus necesidades un día llegué a una iglesia evangélica me senté y fue algo terrible terrible lo que yo viví un Dios que perdona un Dios que cambia un Dios que me amaba un Dios que tenía un plan para mi vida con 11 años empecé a llorar porque me di cuenta que mis padres nunca me habían hablado como ese hombre me habló esa noche de un Cristo resucitado que cambia que transforma la vida de un hombre una mujer llegué a la iglesia aquella noche con el permiso de mi madre y acepté a Cristo como mi salvador le agradezco a mi madre que respetó mi decisión respetó la determinación que yo tuve me apena cuando le predico a cualquier persona y me dice tengo mi religión yo sé que es un descaro lo que me está diciendo que se está escondiendo debajo de un dedo debajo de una hoja de palma para que no vea su vida no estoy preguntando la religión de nadie ni estoy juzgando a nadie simplemente estoy tratando de presentar mi experiencia de lo que ha sido haber conocido a Cristo como mi salvador personal me recuerdo una ocasión mi hermano y yo estábamos jugando con una pelota mi mamá tenía un fray Martín de Porras ahí lo tenía colgado me lo tenía en una cosa con velita cada vez que había una fiebre un dolor íbamos y mamita iba corriendo le decía fray Martincito yo te pido por mi hijo y mamita tenía el hospital colgado ahí en esa pared todo le pedía al santito y yo me acuerdo mami lo tenía ahí y un día jugando mi hermano yo con la pelota no que esa pelota es mía se devarató el fray Martín Dios mío mami llegó del supermercado mi hermano y yo asustados blancos como 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 una palma que se yo como una pared pintada blanco como la leche mi mamá se dio cuenta que algo estaba pasando mi hermano dice mamita no fui yo fue Martín fue él por último dijo bueno mami ¿qué fue qué? y yo junté las dos manos y le dije mamita esto fue todo lo que quedó mi hermano coqui empezó a llorar y le dijo mamita ¿quién nos va a curar ahora cuando estemos enfermos? pero mi madre fue muy sabia nos abrazó nos besó y dijo no se preocupen ahí no está Dios Dios está en el cielo ahí está Dios por eso hay un corito que cuando yo lo escuché yo oré porque me acordé de mi mamá y aquel corito que decía un cielo que no puede soportar un Dios tan grande quiere vivir en mi corazón un Dios que no entra en todos los cielos quiere vivir en mi corazón un Dios que no hay nada que lo pueda aguantar quiere entrar en tu corazón y en el mío siempre temida esa pregunta ¿cómo es posible que un ser humano perdido pecador asesino criminal de repente se sienta en una banquilla en un asiento de una iglesia levanta su mano acepta a Cristo y dice ahora hijo de Dios eso no lo podía entender jamás mi mente no podía digerir todo eso de una sola vez pero leyendo la Biblia encontré que Dios vive en un eterno presente Dios vive en un eterno presente la Biblia dice que mil años son como un día y un día son como mil años delante de Dios cuando usted le dice al Señor llevo 30 años el Señor te dice son 0.0000 milésimo de segundo que tú me estás pidiendo millonésima de segundo que tú me estás pidiendo wow entonces cuando Cristo dice la Biblia en el libro de Zacarías que Jesucristo el Hijo de Dios en el cielo tiene las marcas que le hicieron en la cruz del Calvario en la frente en los pies en las manos y que cuando Jesucristo regresó al cielo los ángeles los querubines le preguntaron y esas marcas y Jesús contestó fui a la casa de mis amigos y me golpearon esa fue la respuesta de Jesús o sea que cuando nosotros arrepentimos nos arrepentimos aceptamos a Cristo y entregamos nuestro corazón y creemos no importa lo que haya quedado detrás viene algo que se llama el perdón de Dios y cuando usted dice perdóname en el nombre de Jesús no es que Dios va a poner un disco verga en un DVD para ver lo que le pasó a Cristo Dios tiene un eterno presente para Dios Jesucristo acaba de sentarse que se bajó de la cruz del Calvario sus marcas están fresquecitas en los pies en la frente de las manos acaba de morir por ti y por mí por esa razón cuando usted clama misericordia y pide perdón y se repriende y pide un milagro y pide una sanidad y pide una liberación viene la respuesta de Dios porque está presente la muerte que Jesucristo dio la cruz del Calvario su sangre vertida por usted y por mí está presente me alegro que he estado escuchando de que la noche ha habido milagros en este lugar que Dios ha estado haciendo milagros me alegro porque la palabra de Dios no puede volver vacía o sea que no es que usted está haciendo una charla que usted está tirando no, no usted está confesando una palabra de sanidad una palabra de milagro y esa palabra no puede devolver vacía vacía el apóstol Pablo trae una enseñanza tremenda y dice examínalo todo ten mucho cuidado a veces las personas prefieren las cosas fáciles muy fáciles donde está tu fe no confunda fe con religión religión significa religarse tratar de regresar a donde usted nunca debió de haber salido que es la presencia de Dios Adán y Eva hablaban con Cristo todos los días al caer de la gracia tratan de religión de religarse y no lo lograron el hombre fue formado en pecado desde el vientre de la madre y entonces necesita el arrepentimiento Romanos capítulo 3 versículo 23 la Biblia dice por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios por cuanto por un hombre entró el pecado Adán por otro hombre Jesucristo entró el perdón dale un aplauso fuerte al Señor Aleluya por otro hombre Jesucristo cuando Jesucristo hablaba decía yo soy decía para Adán para Adán el hijo del hombre pero en el obrero original el griego decía soy hijo de Adán o sea Jesucristo fue el verdadero Adán fue la la perfección del plan que Adán debió haber hecho no se concluyó Jesucristo lo terminó terminó el propósito de Dios del hombre de darle un escapatorio una salida de darle una oportunidad al hombre no importa la situación que tenga Dios te dice yo tengo una puerta abierta para ti escapa por tu vida escapa por tu vida examina todo primera de primera de Corinto el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto todo me es lícito pero de nada me dejaré sujetar miren que tremendo y abajo dice absteneros de toda especie de mal debemos apartarnos del mal no voy a ser muy extenso pero en una ocasión yo iba a la iglesia y fumaba no se lo diga a nadie aunque estamos grabando olvídate ya esto ya salió mi papá traía los cartones esos de 10 paquetes y todos los días le quitaba uno o dos paquetitos a él y yo fumaba todos los días 25 30 cigarrillos con 11 años chiquitico iba a la iglesia tenía el deseo que estaba convocando a Dios pero estaba atado como mucha gente que está en la iglesia y busca al Señor y tiene el deseo pero tiene alguna atadura debe decir Dios libera a los hombres que lo quieren si usted no quiere ser libre usted no va a ser libre jamás estoy sentado en un culto especial y llegó un caballero de Bolivia muy elegante el hombre trajeado con corbata se veía 10 puntos empezó a hablar estaba su esposa una señora muy decente le dice buenas tardes yo soy fulano de tal el señor Miranda bla 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 dice yo estuve 25 años como marino mercante tuve un problema de drogas estuve preso en Irlanda en Escocia por asesinato en tal parte mi esposa estuvo 10 veces al borde de la muerte oiga y con todo el respeto que siento por esta congregación y empezó se quitó el yaque después se quitó la corbata y dije ya por donde va este hombre y después se quitó la camisa y tenía tatuajes desde el dedo hasta el cuello por aquí tenía todos tatuajes se quedó con una camiseta tenía todo el cuerpo tatuado un vicio de no me acuerdo cuánto 400 500 dólares diario de drogas yo me quedé hermano y mi amigo mi pana que estaba conmigo nos miramos y dijo muchacho este es un gangster brother frisado hermano me quedé frisado y dijo una noche yo oí el evangelio y oí estas palabras que Dios me amaba que Dios tenía un plan con este desgraciado esas fueran sus palabras con este desgraciado Dios tenía un plan caí de rodillas volví a mi casa le pedía perdón a mi esposa no me creía pero un día ella vio que yo me había arrepentido mi esposa y yo somos pastores en la paz Bolivia Dios cambió nuestras vidas Dios dice mire hermano esa noche yo tenía una cajetilla de cigarrillos y la miraba y la miraba y decía yo no puedo yo no puedo seguir con esto porque Dios tiene un plan con mi vida Dios tiene un propósito con mi vida y yo tengo que ser libre desátate de toda maldad del enemigo de toda obra del diablo que trata de amarrarte suéltate en el nombre de Jesús se libre se libre y usted va a ver la verdadera bendición de esa libertad tan especial Dios te ama Dios tiene un propósito con tu vida no estoy bromeando estoy hablando en serio pero usted necesita tomar una decisión para que ese cambio se haga realidad creo que este no sé si es la primera vez pero yo voy a hacer un llamado al arrepentimiento para aceptar a Cristo como Señor y Salvador de nuestras almas hay alguien aquí que quiera decirle Jesucristo entre en mi vida cámbiame transforma mi familia mi corazón yo estoy dispuesto a orar por usted con todo el fervor necesario y el deseo para que tu vida sea diferente completamente tengo todo el tiempo necesario para eso ahí donde está levante su mano sin miedo que yo estoy temblando levante su mano yo estoy dispuesto a orar por usted no tenga miedo que eso es lo mejor que usted puede hacer con su familia no hay un seguro de vida en Estados Unidos que te diga 100% guarantee 100% garantizado que Dios está por su like me no hay un seguro Gracias. Gracias.